¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles. Los controles vehiculares se han intensificado durante la apertura económica de El Salvador para verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales y comerciales contempladas por el gobierno. De acuerdo al Ejecutivo, en los retenes se verifica que no exista transporte público pirata y que se fomente la aplicación de los protocolos sanitarios sobre el uso de mascarillas y distanciamiento físico. Hasta este miércoles por la mañana, el Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla tenía ingresados a un total de 106 pacientes afectados por el coronavirus, según informó el director de dicha institución. Según el encargado, el total de personas que están tratando, 12 pacientes están en la unidad de cuidados intensivos del hospital, entre ellos un médico de ese mismo centro asistencial. Asimismo, el director sostuvo que la reapertura económica no se está haciendo de la mejor manera y que el sistema de salud está al borde de colapsar. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene en estudio la legalidad del Decreto Ejecutivo 31, instrumento con el cual el gobierno avaló la reactivación de la economía desde ayer. Un magistrado confirmó a la prensa gráfica que tres escritos fueron presentados a la sala solicitando que se pronunciara sobre la legalidad del decreto. Esto ocurre con base en la sentencia de hace una semana, donde la sala le prohibió al Ejecutivo seguir emitiendo normativas sin cumplir con el procedimiento de formación de ley. Y un grupo de 92 salvadoreños retornó este miércoles al país procedente de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, donde permanecían varados desde el pasado 18 de marzo a consecuencia del cierre del aeropuerto de El Salvador como parte de las medidas para contener el brote de coronavirus. Todos los compatriotas fueron trasladados a centros de contención para cumplir con un periodo de cuarentena y descartar así síntomas del COVID-19. Asimismo, mañana se espera la llegada de un vuelo de salvadoreños procedente de Costa Rica, el viernes otro desde México y la próxima semana uno del estado de Florida, Estados Unidos. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego. Noticias LPG